Pues bienvenidos de nuevo y segunda parte como prometido de repaso a la colección de Blu-Rays y de paso a los pocos Steelbook que tengo y alguna edición curiosa que quiero enseñaros y compartir Vamos a pasar estas dos juntas que ya las vimos hace no mucho Las enseñe por aquí en uno de los primeros unboxings, si no recuerdo mal, el unboxing de Amazon Aquí lo tenemos Que son las dos partes, película animada de El regreso de Caballero Oscuro, El regreso de Señor de la Noche, dependiendo de donde vivan Igual Steelbook salieron a 4€ o algo así en Francia, son las dos ediciones francesas No lo he visto en este Steelbook en otro lado, aunque la edición alemana es bastante curiosa Vienen con un montonazo de extras, estas ediciones antes salían en dos discos en España, ahora salen solo en uno Al tenerlas en Blu-ray vienen con los extras que supone que traía el segundo disco Es posiblemente el mejor cómic de Batman que se ha escrito nunca El imprescindible Y no creo que necesiten ni ser presentadas Si acaso Ver que tienen Viene Blu-ray más DVD, no es que traigan un disco extra de Viene Blu-ray más DVD Con castellano, estas sí Para aquellos que les interese Y con estos curiosos interiores Con castellano, para todo aquel que quiera En el doblaje Y en el subtitulado Y lo mismo en las rebajas de Amazon Francia Que creo que todavía sigue haciéndole una oferta que eran 50 más 50 Si comprabas 100 euros te regalaban 50 Estas películas salían a mitad de precio Ya valían 7 euros con poco Y no llegaban con gasto de envío Ni a 4 euros cada una O 4 con poco cada una Muy muy recomendables Tenerlas Y la verdad por ese precio Lo mismo Lo de siempre Por ese precio si interesa Comprar el Steelbook Que es chulísimo Que es precioso Pero que el precio que habitualmente vale Pues a mi no me merece la pena Porque con el precio de un Steelbook Me puedo comprar muchísimas películas Muchísimas Más Otro que viene De Reino Unido Una historia de violencia La película de David Cronenberg Con Vivo Mortensen Que es una auténtica maravilla De película Una pasada Basada en un cómic Y que Sin ser referente En ningún momento La calidad de Blu-ray Que trae La calidad de imagen Si es muy muy interesante Y merece la pena tenerla Igual Al ser de Reino Unido Y en este caso Creo que es No me acuerdo Cuál era la La distribuidora En Reino Unido Entertainment Algo más era No me acuerdo Muy valorada por la crítica Como ven Tuvo un éxito moderado En taquilla En todo el mundo Y sobre todo Es una película Muy recomendable Para aquellos que les guste El género negro Y con la particular Versión que Cronenberg Puede hacer De este género Solo tres subtítulos En inglés Evidentemente Y estaba Y creo que sigue en Zavi Alrededor de los 6 euros ¿Vale? Y por 6 euros Este pedazo de película Merece muchísimo La pena Muchísimo Así que Si pueden hacerse con ella Mírenlo Zavi.es Zavi.com Que seguro que todavía quedan Y estaba eso Alrededor de 6 euros 6 euros y medio Muy muy recomendable Otro Traído de Reino Unido Una comedia que a mi Particularmente me gusta mucho Tanto la 1 como la 2 La 2 incluso más Me parece una película Con bastante mala uva Y como hacer Un remake de una serie de televisión Que no tenía ya mucho sentido Jóvenes policías No tenía ya mucho sentido La serie que lanzó la fama Johnny Depp Tan tristemente famoso estos días Por motivos que no tienen Nada que ver con el cine Y la televisión Le lanzó la fama Y esta revisión de la serie Pues hacía lo que tenía que hacer Que es tomarse a pitorreo Una idea que era ridícula Que gente de 20 añeros Entre en el instituto Y den el cante Como estudiante de instituto Esta es 22 Jam Street Que es En España se llamó Infiltrados en la universidad La primera Infiltrados en clase Y esta Infiltrados en la universidad Muy importante Viene con Copia ultravioleta Que aquí creo que no se puede descargar Solo de Reino Unido Muy importante Igual Igual que la primera parte Igual que este tipo de productos De Reino Unido Costó alrededor de 6 euros Tiene un par de extras Muy muy curiosos Sobre todo Algunos en los que hablan De esa secuencia De las De ese final En el que contaban Todas las secuelas Que se podían hacer De esta película Con mucha Con mucha coña limonera Y al mismo tiempo Pues tiene Hablan mucho De la improvisación De como Chanintatum Que no es un Un cómico Se metió en el tema De la improvisación Y como entraba Dentro de ese juego Con sus compañeros Y es una película Bastante divertida Y bastante buena Yo así lo puse En mi crítica En la revista Acción En la web Y en la propia revista Y sigo manteniéndolo Me parece una comedia Muy interesante Y muy inteligente Muy bien llevada Los actores están perfectos En su papel Pero ojo Al ser británica Este Steelbook Que igual costó Lo mismo que el de Una historia de violencia Alrededor de 6 euros 6 euros y medio Inglés Con subtítulos en inglés Lo curioso Comprando en inglés Con subtítulos en inglés Sale más barata Que en el propio Black Friday En el 2x1 Donde Estaba la película Alrededor de 20 euros Y acababa costando 10 Incluso en rebajas Así que Es una película Que quería tener Y a este precio La edición En Steelbook Merece la pena Mucho Muy buena Y no va broma Vale Más Steelbook Curiosos que tenemos Por aquí Y en este caso Uno que Bueno No salió muy caro Porque eran Porque estábamos En Black Friday Vamos a pasar Primero por este La edición limitada De una de mis películas Favoritas De todos los tiempos Porque es La primera vez Que yo pisé Una sala de cine Cuando fui a ver ET Con 3 añitos Me llevo a mi padre A ver ET Cometió el mayor error De su vida Yo creo que si lo llegas a ver No lo hace Esta edición Británica Nuevamente Metálica Muy bonito todo Muy romántico Muy ET Con las bicicletas Por ahí de fondo Esta edición Tenía un Evidentemente Un problema Igual Costó muy barata No me recuerdo Porque es un Creo que es el primer Steelbook Con el que me hice En mi colección De Blu-ray Pero no sé si costó 7 u 8 euros Algo así En edición limitada No sé si es que Venía numerada o algo Aunque no lo he encontrado Por ningún lado Pero Trae solo subtítulos En inglés Trae más subtítulos Que en inglés Trae Es muy gracioso Porque venía con Francés Evidentemente Cantonés Coreano Árabe Mandarín tradicional Y ucraniano No sé Si Por vender más Metieron esos idiomas Y ahora estoy A espera De que llegue La edición Mi caza De la colección Spielberg Que entre ellas Viene ET Y creo que con Castellano ya Pero en este caso ET el extraterrestre Es la película Es la película De mi infancia La he visto un millón De veces Y la seguiré viendo El resto de mi vida Porque me encanta El transfer Bastante Bastante bueno Y viene Los mismos extras Que la edición Del 20 aniversario Aquella De varios discos Que salió En DVD En España Que era bastante bonita Y que la vi Incluso con Con la nave Luego también salió Un Blu-ray Con la nave Y demás Bueno Sobre todo El paso al Blu-ray Le sienta muy bien A la calidad de imagen Aunque nunca entenderá Que ello de quitar las pistolas Para poner cualquier Y cosas así Unas cosas de Spielberg Que a veces tiene Muy 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 raras Muy 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 raras Vale Pasamos Siguiente Este Conseguido en el último Black Friday Como enseñamos también En su momento Corazones de Acero Una muy buena película De cine bélico De hecho Del último cine bélico Hacía mucho tiempo Que no había una película Tan tan competente En televisión Me tenía que ir A televisión Para ver Este tipo de cine Con series Como Hermanos de Sangre Por desgracia No está el cine bélico En su mejor momento Y está muy ignorado Y Fury Era una película De De David Ayer Que ahora se está encargando Después del cuadro suicida ¿Por qué me compré El steelbook de esta película? Porque tenía La película En la mano Para comprármela Algo más barata Bastante más barata En la edición sencilla Pero en este caso Dos discos Blu-ray Edición dos discos Blu-ray Era la única edición Que en España Venía Con el disco De extras Un disco de extras Que trae Un documental Sobre Los horrores De la guerra Y Un documental Sobre tanques Es Cojonudo El documental De verdad De tanques Y que interesa un montón Era máster en 4K Pero bueno Si Si no está En 4K Y tampoco Lo vamos a notar Pero yo no tengo Una televisión 4K Todavía Y creo que la tengan Bastante tiempo Muy buena película Bélica Muy Muy completa Muy con el tono Ayer De De esa figura paternal Que en este caso Brad Pitt Con los Con los personajes Que le rodean Y que Están ahí con él Y a los que protege Y a los que defiende Y a los que cuida Durante la película Que son como sus hijos Que es algo que se ve En el cine De De ayer Tanto como guionista Como director Películas como sabotaje O incluso En Training Day En día de entrenamiento También estaba ahí Y en este caso Aunque me costó Unos 10 euros Me interesaba Sobre todo por el segundo disco De extras Que no había En otras ediciones O sea que En este caso Les puedo garantizar Que el Blu-ray A mí Me da un poquito Igual ¿Vale? Me interesaba Que el Steelbook Me da un poquito igual Me interesaba Que era La que La que traía Aquí con el tanque Y los soldados Que era la que traía El disco de extras Con ese documental Sobre tanques Tan tan curioso Una muy buena edición Pero La próxima vez Señores Es Sony Pictures Pero no sé si edita Ya En este caso Sí Edita 20 Century Fox Bueno Que incluían los dos discos No son las latas metálicas ¿Vale? Que A lo mejor Vendían algo más No sé Somos coleccionistas Somos los pocos Que compramos ya Películas Por supuesto De mis últimas compras De Amazon De 2x1 De Disney La lata De Star Wars Que ya hicimos el unboxing De ella Igual Que viene con Los dos discos Con el disco de extras Y el Blu-ray Y con la película También en DVD Que que venga en DVD Pues ya saben que a mí En ese caso Me da igual Pues si alguna vez Vamos a casa De algún amigo Que no tiene Blu-ray Es la lata Edición Lado Oscuro Con Kylo Ren Y la Capitana Phasma Ya hablamos de ella Ya vimos La calidad de imágenes Sensacional El documental De más de una hora El vídeo en partes Las escenas eliminadas Que tampoco es que aporten Demasiado Tal Bueno Pues esta Es de las mejores ediciones Que ha hecho Disney últimamente Aunque se les quejan Por este lomo En el que aparecen Los personajes En vez de aparecer En vez de aparecer Me saldrá ahora En vez de aparecer El título De la película Pero bueno Tampoco Vamos a pedir Cosas raras Es que a mí me da igual La lata en este caso Me la compré Porque era 2x1 Salía a mitad de precio Nos costó algo menos De 15 euros Y es Star Wars Ni más ni menos Es la única lata Por la que creo Que gastaría Que gasto Esos 15 euros Porque es Star Wars Y esta sí Que quería tenerla La única Es mi excepción A mi regla De gastarlo Y aún así Ojo Nunca me gastaría 30 euros O 32 o 35 Como ha costado O como cuesta No Me la compré Porque era mitad de precio Y esperé Desde que salió Hasta comprarme La mitad de precio Ni más ni menos Y por mitad de precio Si se compra Por más de mitad de precio No Otra edición metálica Que he conseguido En segunda mano Juego de Tronos Primera temporada Si soy tan friki De Juego de Tronos Que tengo La primera temporada Y la segunda temporada O sea La primera temporada Repetida En Blu-ray Porque la quería tener En la lata Por 10 euros La lata Es una preciosidad Y por 10 euros De verdad Que me la compro otra vez De segunda mano Me interesaba En este caso La lata Por 10 euros Y para revender En breve Que revenderé Mi edición Original De la primera temporada Por un motivo Muy sencillo Y es que Es la única temporada De Juego de Tronos Que tengo Que no es la edición Entre comillas Es coleccionista La caja gorda Con libreto Y etcétera Sino que es una edición Más sencillita Y era una pena Porque es una chulada Ya digo Vienen los discos Apilados Aquí Vienen varios ¿Ven? Está debajo Los discos Los Cinco discos Que trae La temporada Curiosamente La última temporada Traía Cuatro En vez de cinco Lo cual Significa mayor compresión Y menor calidad Y eso Ya saben Eso sí que me gusta Menos Menos que este tipo de cosas Pero la lata Pues Por tenerla y demás En breve venderé Mi edición Tampoco quiero tener Cosas repetidas Porque sí Simplemente Me desharé De ella Y la venderé Cuando encuentre un comprador Que la quiera O la llevaré A una tienda De segunda mano O algo de eso Tampoco es plan De tenerlo repetido Pero me la compré Porque en este caso Sí me gustaba Y me parecía Bastante bonita La lata Mejor que la edición Que tengo yo Tampoco creo Que se repita Esta fue un regalo Es una película Que a mí me gusta Muchísimo Aunque algunos La catalogan De cine bélico Yo creo que es Más bien un drama No tiene escenas Grandes escenas De batalla O no busca Es más un francotirador Es el francotirador La lata En sí Es la La lata De fuera De España Por eso viene El título En inglés Ahí tienen Esto que está Como En una textura Diferente La película Con el código Warner Que creo que todavía No lo he pasado Con los soldados Y demás La película En blu-ray Y esta Si quería tener La lata Esta Aunque fue un regalo Si quería tener La lata Por un motivo Y permítanme El autobombo Por una vez Por un motivo En particular Y es que Si se fijan Ahí arriba Creo que tendré Que mover la cámara Viene un comentario De servidor De quien Este vídeo Hace Es uno De los pocos Blu-rays En los que ha salido Una crítica mía Y es una De las primeras Veces que aparecía Bueno Quizá la película Más importante La que ha aparecido Una crítica mía El resto Son más Del montón Para decirlo Algunas enseñaremos En algún momento Pero Esto de aquí Lo escribió Servidor De una película Que me gustó Muchísimo Que me parece Un brillante Drama humano Que me parece Una película Antibelicista Por mucho Lo digan algunos Y que me parece Una excelente película Y apareció Mi crítica Decidieron La gente de Warner Colocar mi crítica En la lata Y eso a mi Me hizo mucha ilusión Y me gustó Mucho Y como tal La quería Me la regalaron Y aquí la tengo Con muchísimo cariño Es de las pocas Que tengo Colocadas En vez de Solamente va a ser Lomo Para que se vea La carátula En la estantería Un poquito Auto-hombo Que a veces No viene mal Ahora Un pack Que ya hemos enseñado En alguna foto Y demás Pero que Bueno Pues para que se haga Que soy Un dicho friki Y es posiblemente La única saga Que yo me compraré Varias veces También tengo La caja La caja De la Me sale ahora El pack En el que viene La trilogía Y aquí tengo Pues las dos Últimas En caja metálica No me llegó el presupuesto Para comprar Batman Begins También Pero aquí tengo The Dark Knight Y The Dark Knight Rises Las dos latas El caballero oscuro Y el caballero oscuro La leyenda realce Y aquí Los Digibooks Curiosamente Cosas que pasan En esta vida Estos fueron posiblemente Dos de mis primeros Blu-rays Por no decir Los dos primeros Cuando me compré El Blu-ray En un día sin IVA Son películas Que evidentemente Para mí Son maravillosas El Batman Y Batman Begins Y el caballero oscuro Venían con su librito Como ven aquí Su disco En este caso Era la Premium Collection Aquella que sacó Warner Aquí tienen las dos discos Y el libro Magnífico libro Por cierto Además en castellano Un libro Que es una especie De making of Pero esta Premium Collection Curiosamente desapareció Y solo está editada Creo que en Polonia Desapareció Para cuando salió El caballero oscuro La leyenda realce Con lo cual Esta última El Digibook Solo trae un disco Además En vez de la edición De dos discos Pero Encima esta No trae un libro Es un libro Es un Digibook Pero es un cómic ¿Vale? Creo que la enseñé también Cuando la compré Pero es un cómic No es un No es un Como en la Premium Collection Que es un libro Y demás Trae algo Si trae algo En plan libro Pero sobre todo Era un TDO Aquí tenemos El cómic Y un libro De si Era el de fotografías Era el cómic Que es el prólogo De la película Pero el cómic Y unas cuantas fotos Quería tenerlo Para tener Las tres en libro Y ahora querré tener Las tres en En lata Metálica Muy Muy completas Pero curiosamente La más completa En En extras Aunque vienen En la que trae El documental Más completo Es Batman Begins Porque curiosamente El documental Como se hizo Más amplio Del caballero oscuro Viene dentro De la película En el En el PIP En el picture in picture Vienen los documentales De como se hizo la película Se puede ver aparte Y demás Pero Pero estaba concebido Para verse dentro De la película Y es lo más curioso Porque el contenido De extras Y demás Trae un documental De la tecnología De Batman Que está muy muy bien Bastante amplio Y luego De la psicología Del murciélago Que también Estaba muy muy bien Ya les digo Son Mi colección De El caballero oscuro De Christopher Nolan Mi director De la actualidad Favorito No de todos los tiempos Ni le he considerado Dios Ni nada por el estilo Mi director Favorito Del momento De este momento Creo que cada película Que ha hecho Ha sido una maravilla Mejor incluso Que la anterior Y aquí está Mi colección De El caballero oscuro Las Cinco copias Que tengo Tengo seis En realidad Aunque De Batman Begins Me falta Tengo cinco Porque No Tengo cinco ahí Más tres Nueve Serían ocho Me falta una Y esos son todos Todas las latameta Vigas que tengo Tampoco eran tantas Entonces pasamos A enseñar un par De curiosidades Primero Curiosidades Esta colección Que sacó Orígenes del cine De Divisa Aunque Divisa No edita demasiado bien Pero eran películas Imprescindibles Para quien esté estudiando Y aprendiendo cine Y también para disfrutar Un clásico De la De la ciencia ficción Como Metropolis Aunque es el montaje De Giorgio Modroder Lo cual es muy Es curioso Y raro A veces incluso Hay un momento Hay momentos en los que No parece la película Original De Ay por Dios Ay como me ha entrado La gana de estornudar No parece la película Original de De Fritz Lang Así que Como curiosidad Igual Costaron Cinco euros cada una No lo he dicho antes Los de Batman Los de Batman Evidentemente todo estaba Comprado a mitad de precio Menos las dos primeras Que era cuando Compraba un poco más a lo loco Estaba comprado a mitad de precio Y encima con un extra de tanto por ciento De descuento O sea que costaron No llegaron a los 6 euros 7 euros Las latas Y demás Es decir Si lo compré Es porque era a mitad de precio No me dio ningún arrebato De locura De gastar dinero Y estas es porque No llegaban ni a 10 euros Creo que valían 8 euros Cada una Y se quedaban a mitad de precio En el Black Friday Y dieron un 2 por 1 Costaron 4 o 5 euros Creo que 5 euros El vampiro de Dusseldorf M Y Metropolis y el corazón Potenkin 4 euros cada una No es que vengan muy Muy potentes en extras Aunque el documental Que venía aquí No estaba nada mal La calidad de imagen Si está bastante más cuidada Y quizá lo más interesante De estas ediciones Que además son Vamos a abrir una Para verlo Son en cartón Y demás No son Son como una Un Steelbook Pero en versión Barata Pues lo más interesante Venía con M Con M El vampiro de Dusseldorf Por un motivo Porque venía Aquí está La película Que es Una auténtica Pasada de película Con Peter Lorre Evidentemente Otro clásico de Freeland Venía con Disco de Blu-ray Y de DVD Pero no porque la película Viniera en Blu-ray Y en DVD Si venía así Pero porque El contenido En DVD Era la versión Que se creía desaparecida Rodada en inglés Que tiene algunos cambios Que te explican En un documental Muy curioso Muy interesante Y que esos cambios Los he analizado Incluso con mis alumnos Muy, 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 muy Majo Ver las dos versiones O ver Los cambios que hicieron Debido a censura Y demás Entre Alemania La versión Alemana De la película Y la versión La versión en En inglés Rodada en inglés Muy, también Muy recomendable Para ver Es un clásico del cine Tiene mucho De cine de terror Y tiene mucho De cine mudo Que es una de las cosas Que más Maravillan todavía Que estaba Concebida casi Como película muda Y está rodada Por Freelance Casi como si fuera Una película De cine mudo Y eso Me gustó mucho Cuando la vi Por primera vez Y es una de las cosas Que más sorprenden M Otro EG-Book Y creo que voy a Ventilar ya lo que queda Y nos dejamos De tontar Otro EG-Book En este caso Más Nolan Una de mis Posiblemente Su mejor película No mi favorita Mi favorita es Son las dos últimas Del Caballero Oscuro Pero es una obra maestra Me parece un pelliculor Insuperable En muchas cosas Parece que Nolan Es un tío Muy avanzado En nuestro tiempo Aunque aquí venía Con Con esta Este libro Que no era el libro entero Que era Más allá del tiempo Y del espacio Que eran las primeras páginas Del libro Por así decirlo Y Y no era todo Lo que incluía Pero bueno Viene la película Con Las dos Los dos discos El de extras y el normal Una auténtica pasada Más tres extras De contenido extra Sobre todo Muy enfocados Al viaje En el espacio Lo que hay de real En la película Ciencia ficción Etcétera 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 Una pasada Ya les digo Y una de mis películas Favoritas Recientes Y aquí está Este Este magnífico Digibook Este libro Con la edición Especial De dos discos Más cosas Pues una de las primeras películas Que compré Terminator Salvation Me gustó mucho Soy de los pocos A los que le gustó Terminator Salvation Soy de los pocos Que disfrutan Con Terminator Salvation Ya pueden tirar tomates Y lo que quieran Me gustó Terminator Salvation Y uno de mis viajes A Londres Por trabajo Ya saben Los que nos leen Que a veces Viajamos a Londres Para temas Entrevistas Y demás Pues pude Encontrar Algo que en España No había No había encontrado bien Que es el Director's Cut Que tiene escenas extras Incluso un desnudo De uno de los personajes femeninos Curiosamente No sé por qué Lo incluyeron Pero Lo más curioso Cuando llegué A Londres Es encontrarme esta lata Es la cara Es la cara del Terminator En relieve y demás Muy mona Muy cupe Que apenas costaba 10 euros Es que en Inglaterra Los precios son Los precios Que tienen que ser No los que tenemos aquí Muchas veces Sobre todo cuando hay rebajas Y demás Ya ven que es Con la película El montaje del Director Pueden ver la versión normal Corta, reducida O el montaje del Director Que son unos Pocos minutos más Igual Edición británica Edición inglesa En este caso Editará todavía Sony Y viene Solo con inglés Y con subtítulos En inglés No acuerdo donde lo ponía Pero sabe que la película No viene en castellano Así que Quien la quiera Sabe a qué atenerse Aquí arriba lo pone Por Dios Qué torpe estoy Trae Danés Trae Finés Trae Indú Trae italiano Trae noruego Y trae sueco Y el inglés Pero no trae español O sea que si domina Alguno de esos idiomas Pues a lo mejor le interesa La pueden encontrar seguramente De segunda mano O en alguna tienda de saldo Esta edición en Blu-ray De Terminator Una que fue muy chula Y vamos terminando Para ir acabando ya Esto Que es una de las películas Que marcaron mi infancia Enter the Dragon Operación Dragon La caja británica Edición de Warner En España creo que también salió Esta misma edición Esta misma cajita Si no recuerdo mal O una muy parecida Con la edición Sí, sí salió esta caja En concreto Con la edición especial De la película Con muchos extras Viene un par de documentales Sobre Bruce Lee Muy muy buenos Pero esta edición Que realmente Lo que me trae De más especial Porque el disco Es el mismo Y viene en castellano Esta es la edición británica Pero viene en castellano De la película Trae Un buen puño de extras Ya les digo La calidad de imagen Está muy muy bien Para ser Una película de los 70 Muy muy bien Muy bien el transfer Pero lo único que trae Ahora En especial En distinto En algo Único Porque la película Se podía comprar Sin la lata También Era Esto Este Este Que ha sido La Premiere Y se supone Que está Carhande Dot of the Premiere De edición limitada Y las fotos Las postales De la película Que No son nada Del otro mundo Y a mí me da igual Tenerlas Lo que pasa es que Esta edición En Reino Unido Salía A un precio ridículo De unos 7 o 8 euros Creo que era Y Era una película Que tenéis Y salía bastante Muy barata Que en España Que incluso Con el Black Friday Que estuve a punto De comprármela En el Black Friday No salía Rentable Los dos últimos casos Dos películas Que por un motivo O otro Son Excelentes Y quieren ser recordadas Como son La Matanza De Texas La edición De A Contracorriente Excelente Lo que está haciendo A Contracorriente En nuestro país Tanto ediciones De dos discos Como ediciones De un disco Excelente Su trabajo Para rescatar Los clásicos De los discos De los discos Excelente Lo que han hecho Con la Matanza De Texas Había una edición De un disco Solo Hace tiempo Que yo la tenía Y la regalé Cuando me compré Cuando me regalaron Esta Que trae Todos los extras Que traía Aquella Más Varios documentales Más y demás Una edición De lujo Como ven La decoración Magnífica Y demás Pero igual Si no hubiera salido A mitad de precio Y no llegaba A los 10 euros A mitad de precio No me la hubiera comprado Aunque tenga en relieve Y todo sea muy bonito Y a mi lo que me interesa No es la caja Me interesa El kilo de extras Que trae esta edición Y el remasterizado El hecho de que el máster Ha sido Restaurado A través de una copia Restaurada a 4K Y ha sido restaurada A través de una copia original De la película Me interesa eso El resto La caja es muy bonito Luce muy bien Lo que ustedes quieran Pero si me viniera Una caja De plástico De estas De De CDs De Berbatim Me vale también Si trae esos dos discos Con todos esos extras Esta edición 40 aniversario Muy bien el tratamiento De la imagen Muy bien en la restauración Sobre todo porque No pierde la esencia De lo que tiene que ser La matanza de Texas Que es Ese grano Ese tono sucio Que le aportó Top Hopper A esta película Que nos trajo No al primero El primero fue Norman Bates En psicosis Pero si al segundo Asesino Mítico De la historia del cine De este estilo De cine de terror De este estilo Me estoy refiriendo Aunque luego Lo popularizaron Gente como Jason O Freddy En los 80 Antes estuvo Leatherface Caracuero Estuvo Y estuvo Michael Myers Halloween La noche de Halloween En los 80 En los 70 Perdón En el 78 Así que es una Excelente película Gran película De cine de terror Ya ha sido un clásico De cine de terror Tiene sus añitos Esta edición 40 aniversario Magnífica Por su contenido Ante todo Y por el tratamiento Que ha tenido el máster Para traer una calidad de imagen Pero sin perder La esencia Nunca Muy importante Que no pierda La esencia Ese grano Ese tono sucio Esas características Tan peculiares Que hacían de la película De Toh Hopper Un clásico Una experiencia Cinematográfica Porque lo que daba miedo En muchas ocasiones Era la sensación De suciedad De dejadez Que tenía aquello Y en Del punto totalmente opuesto Igual otro regalo Sigue sin ser un clásico Todavía Cinema Paradiso Aunque se acerca Poco a poco La película Que lanzó Realmente A la fama internacional A su director Giuseppe Tornatore Igual Editada por La contracorriente Edición de dos discos Edición 25 Aniversario Nuevo transfer Digital en alta definición A través Con una copia original De la película Se hizo el transfer Lo que nos traía Una calidad de imagen Magnífica Para una película Maravillosa Con la que muchos Nos hemos criado Porque Pues bueno Era Todo Y todo aquello Del celular Y de los besos Y tal Todo muy romántico Muy bucólico Muy bonito Pero es una película Que es una Oda de amor al cine Es un canto de amor al cine Maravilloso Y que esta lata Esta lata Esta caja Este Esta magnífica edición De la contracorriente Tiene Los dos discos Uno es la versión El montaje Original De cine El montaje De 124 minutos Y el otro Es el montaje Ampliado De la película La edición Extendida De la película Que no se ha visto Muchas veces Y que no es tan popular Como la otra Que son casi Tres horas de película 173 minutos ¿Vale? Con lo cual Esa edición tan larga Hace que el segundo disco No traiga los extras Tiene los extras El primer disco ¿Vale? Con el trailer De 25 aniversario Con la secuencia De los besos Cortada Para la película Con un par de documentales Muy curiosos Muy potente La película De Giuseppe Tornatore Un canto al cine Y trae una cosa Muy curiosa Que me había fijado Que es que el doblaje En catalán Está cedido Por TV3 O sea que Quien la quiera ver En catalán Genial Son ediciones españolas Y como edita Contracorriente Nadie edita en España Y ya está Con esto Terminamos el repaso De estos dos vídeos A mis cajas metálicas Y algunas De las ediciones Coleccionista Más curiosas Que tengo O con las que me he hecho A lo largo del tiempo Y pasamos a otra cosa Que se nos ha ido de las manos Y son más de media hora ya Y nos vemos en la próxima Ya saben Denle al me gusta O al no me gusta Si les apetece Opinen Comenten Siempre son agradecidos Los comentarios Y el compartir Esta audición Por coleccionista en películas Y si gustan Y siguen gustando Estos vídeos Pues seguiremos repasando La colección Aunque me toque mover Todo ese armario Todo ese Este de ahí Y lo que hay debajo De la tele Que son dos cajones Llenos de Blu-rays También ¿Vale? Y lo que hay debajo De la mesa Que son más Blu-rays Y así con todo Y así es la vida Del coleccionista Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!